¡Mierda! Hola, queridos amigos del videoblog. Hoy quiero hablar de una noticia que he visto en Infolibre y que es buena y mala a la vez. Me explico. Buena porque, leo, intelectuales apoyan la agrupación Recortes Cero de cara a las europeas. La candidatura ciudadana dice no a los recortes, pide más democracia y defiende la soberanía nacional, además de una redistribución más justa de la riqueza. Todo esto está fenomenal y además es buena noticia porque demuestra que la ciudadanía se mueve, se une y aquí aparece una nueva asociación Recortes Cero para las europeas. ¿Por qué es mala? Pues porque esta es ya quizás la enésima formación que se presenta de corte progresista y de izquierdas a las europeas. ¿Cuántos partidos van ya? Yo me estoy empezando a hacer un lío. O sea, así a bote pronto veo Podemos, Eco, Partido X, Partido Pirata, Recortes Cero. En fin, son muchas formaciones con un programa muy similar porque todo esto de, bueno, unos recortes más moderados, un apoyo a la creación de empleo, una renegociación de la deuda, controlar la bajada de salarios y una redistribución más justa de la riqueza, hombre, eso lo pueden defender casi todos estos partidos. ¿De verdad es tan difícil unirse en un único bloque unitario de izquierdas progresista con 10 puntos claros e ir con eso a las elecciones? Porque yo creo que eso sí lo apoyaría muchísimos ciudadanos. Yo creo que sería justo que estos partidos aprovecharan para ver que tienen mucho en común, mucho más que lo que les diferencia, e hicieran un bloque, incluso con el PSOE, que yo sé que aquí me han dado muchos palos, pero bueno, yo sigo pensando que el PSOE tiene razones, no sé qué dicen, de que aunque pongan a la gallina caponata al frente, van a tener millones de votos y son votos que se pierden si no. Pero creo que el PSOE debería ir en este frente como uno más, con humildad, ofreciendo el voto para pedir perdón, una ofrenda para pedir perdón por los errores cometidos. Un frente unido de izquierdas y progresista sí tendría, creo yo, opciones en las europeas. Otra cosa es ya que el Parlamento Europeo sirva de algo, pero bueno, esto ya da para otra pieza. Os dejo con mis neutrinos. Ya está, este es el mensaje. Unidad frente a los elementos que son los otros, ya está de los otros. Gracias.